Música Bienvenidos a Sin Límite de Luchas News Toleto regresa de un buen tiempo de ausencia Y viene a recuperar su lugar Y hoy lo demuestra con un triunfo Ja 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 Música Masalion y Dynasti Se llevan el triunfo ante Azteca de Oro Y Fraile de la Muerte Sangre Dorada Se lleva el triunfo ante Destino y Pinchete Quetzal Y al fin lanzan el reto sobre el campeonato de parejas Descosteta la Sangre Dorada La lucha mas resida de la noche fue esta donde Águila Guerrera y Maravilla Azteca salen con el triunfo ante Endiado y Rey Plata donde este ultimo salio en camilla Maravilla descalabro Maravilla descalabro Enviado Y Águila Se dieron con todo La lucha estelar donde se presentaba Ángelo Y legendario acompañado Y legendario acompañado de Reiko y Caillou Maravilla Gracias.